...generar desabastecimiento. Hay diferentes miradas sobre esta medida que ha iniciado el gobierno de Alberto Fernández. Nosotros vamos a estar hablando con Henry Stigmayer de la Asociación de Consumidores Responsables. ¿Qué tal Henry? ¿Cómo estás? Buen día. No te recibo. A lo mejor tenés el micrófono apagado. Hola, ¿ahora sí? Ahí está, ahí te recibo perfecto. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal Henry? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo en orden. Henry, bueno, vamos a hablar un poco sobre esta medida. El gobierno acusó a las empresas alimenticias por desabastecimiento y, bueno, previene, también provee multas, ¿no? Para estas empresas. Bueno, a ver, a mí me parece que está bien que el gobierno, siempre, está bien que el gobierno investigue, que el gobierno analice, que el gobierno mire el comportamiento que tienen las empresas que, estamos hablando de empresas muy grandes, estamos hablando de Mastellones, de Fargo, de Aceitera General de Esa, de Danone, de Molinos Cañuelas, son, creo que son 11 en total, y están entre las principales empresas que fabrican alimentos y productos de higiene personal, y que convengamos que son las que tienen el mayor porcentaje de ventas, la mayor inserción en las ventas, digamos, de estos productos, y que además son los auténticos formadores de precios, como muchas veces decimos. Decía que siempre está bien que el gobierno haga este análisis de control y me parece que mucho más en esta etapa que estamos transitando, que si bien se empieza a liberar, que ya podemos salir un poco más, pero digo, hay una situación de, convengamos, de emergencia sanitaria todavía que ha llevado a una situación de emergencia económica. Entonces, cuando uno analiza o cuando uno ve esta medida, la verdad, nosotros en primer lugar decimos que nos parece que está bien, primero porque hay normas como la ley de abastecimiento que obligan a las empresas a hacer determinadas cuestiones, o sea, a cumplir con determinados requisitos, a cumplir con determinadas cuestiones de abastecimiento justamente y de cumplimiento de normas, pero también hay algunas resoluciones que tienen que ver con la etapa de emergencia, como te decía. Lo que, por lo que nos enteramos, por lo que pudimos ver por los medios y algo que leímos de declaraciones y también de declaraciones y alguna resolución tomada por la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, pero más que nada por la Secretaría de Comercio Interior, bueno, lo que se estuvo haciendo es un seguimiento donde se comprueba que estas empresas no estaban cumpliendo, por ejemplo, con el compromiso que tienen con Precios Cuidados o con Precios Máximos. Entonces, la Picardía, digamos, es, bueno, un producto que integraba la canasta de Precios Cuidados y que, por ejemplo, era, no sé, la mermelada de ciruela, bueno, no se fabricaba mermelada de ciruela, se fabricaba solo de durazno, se producía eso, ¿para qué? Bueno, para que esté fuera del producto y que se pudiera vender a un precio más caro. Por otro lado, algunos productos, no sé, digo, un queso crema que se le agrega algún nombre o se le agrega la palabra liviano o se le agrega alguna característica, hace que lo saquen de ese listado de Precios Cuidados y te lo puedan vender más caro. Y además, permite lo que dice el informe, bueno, convengamos que, a ver, se ha imputado, se le pueden llegar a poner multas, pero hoy ahí estamos en un lapso donde las empresas pueden hacer su defensa. Digo, esto para sacarle la cosa, acá no se está, me parece, no, no, no es que, bueno, están interviniendo sobre las empresas, ni la están expropiando, ni nada que se le parezca. O sea, hay un organismo que se encarga de esto, que ve conductas discutibles, conductas reprochables y que imputa. Si las empresas no pueden justificar por qué no hay un abastecimiento correcto en los grandes hipermercados, que es con quienes se firman los programas como Precios Cuidados o Precios Máximos, bueno, tiene que haber ahí una discusión. Lo que se comprobó es que no había grandes acopios, viste, porque alguna vez decían, bueno, yo recuerdo hace un tiempo aumentaba la yerba y vos ibas a un mayorista, en las góndolas no había yerba y vos veías las pilas de yerba amontonadas, cuando preguntabas, pues ellos decían, no, lo que pasa es que no tenemos precio, ¿no? Bueno, eso es, ni más ni menos, acopiar para especular, acopiar para esperar que aumente el precio y después beneficiarte especulando y a expensas del bolsillo de la gente que encima se quedó sin tomar mate o se quedó sin comer o sin utilizar determinado producto porque vos lo estabas. Acá por lo que cuentan, por lo que uno lee, no hubo un acopio irregular, al contrario, lo que se ve es que en vez de proveer correctamente a las grandes bocas de expendio, hay una mayor distribución en los supermercados chinos o los supermercados de proximidad, como se llaman los pequeños comercios de barrio, donde están fuera de cualquier programa. Esto nos habrán escuchado en más de una oportunidad decir que a veces el problema de algunos programas es que no llegan al pequeño, al mediano comerciante y no todos los, todas las y los consumidores llegan a los grandes centros comerciales como los grandes hipermercados, como Carrefour, Walmart, Disco o Jumbo. Entonces, ahí había como una trampita y bueno, digo, hay, pero esto hay en todos los lugares del mundo, hay regulación, hay control y hay normas que cumplir. Entonces, yo coincido, creo que la secretaria de Comercio en unas declaraciones le dijo, y siempre lo escucho al director nacional de Defensa de Consumidoras, Sebastián Barocel, y decir, bueno, a nosotros no nos interesa multar por multar, lo que nos interesa es que deje de existir la conducta irregular, lo que nos interesa es que las y los consumidores tengan acceso al producto o no vean vulnerados sus derechos. Y a mí me parece que está buena esa declaración de que van a ser implacables con los especuladores, que está buena la decisión de decir, vamos a cuidar el bolsillo de todas y todos los argentinos, y también está bueno decir que no es lo interesante la multa, digo, ¿qué le representa al Estado Nacional cobrar que Mastellones le pague, o Fargo le pague 10 billones de pesos de multa, que es lo máximo que se podría cobrarle, si la gente está descontenta porque entra al supermercado y no encuentra los productos? Digo, convengamos que cualquiera de nosotros que ha estado yendo o que va habitualmente a hacer las compras, en algunos, digamos, de estos supermercados se sorprende no encontrar productos muy comunes o muy habituales, digo, mayonesa, ¿no? No encontrar, o encontrar pocas, bueno, qué sé yo digo, en estos días no se encuentran repelentes, bueno, estamos teniendo fundamentalmente en la ciudad una invasión de mosquitos, uno puede entender que, bueno, se agotó el stock porque todo el mundo salió a comprar, bueno, digo, pero la verdad que falte mayonesa o que falte leche o que falten determinados productos o aceite de maíz, por ejemplo, que no está en precios cuidados y hace rato que es un faltante, bueno, tal vez eso tiene que ver con lo que se viene discutiendo, de que las empresas prefieren exportar, entonces, no solo nosotros nos parecen bien este tipo de medidas, nos parece bien esta aplicación de las leyes, sino que decimos, además, habría que incorporar y hacer valer una ley que existe desde el año 2014 y nunca se aplicó, que es el Observatorio de Precios, para que, de una vez por todas, sepamos por qué hay estos informes que nos dicen que lo que nosotros pagamos 100 al productor se lo pagaron 5, ¿no? Entonces, esa diferencia que hay entre el productor que gana poco y el consumidor que paga mucho, hay algunos que son los verdaderos formadores de precios, son los que se quedan con el laburo y la gran ganancia, bueno, ahí hay que poder meterse a investigar y alguna vez hay que tomar la decisión, porque si no terminamos siempre controlando el precio, en el mejor de los casos, en la góndola, pero nunca terminamos de analizar qué pasa en el medio, entonces, si vos decís, el productor de hierba gana por cada kilo 10 pesos y después nosotros pagamos 200 pesos al medio kilo o más, bueno, digo, convengamos que hay algunos desfasajes que sería bueno que el gobierno, y esta ley del Observatorio de Precios, digo, para que desvitificar, no hay que gastar nada, simplemente es poner en marcha el funcionamiento, algunos funcionarios de distintos organismos, organismos, fundamentalmente el Ministerio de Economía y el Ministerio de Desarrollo, con asociaciones de consumidores, con las universidades, donde vos te pongas a estudiar y analizar los precios y poder tener un control mayor y tal vez algo mucho más claro acerca por qué hay estas grandes diferencias, como te decía, entre el productor y lo que paga el consumidor. A mí me parece que es una buena medida, y coincido, como te decía recién, en que a ninguna asociación de consumidores nos interesa que multen mucho a esta o a aquella empresa, nos interesa que las empresas cumplan con las normas y que el gobierno las haga cumplir. Esto viene también a ayudar un poco y a dar respuesta a la denuncia que en un momento podríamos hacer los consumidores a no encontrar en góndolas los productos y demás, porque, a ver, si bien se ha denunciado algo, no sé si en cantidad o masividad, lo cierto es que no ha habido una respuesta en concreto a esto, ¿no? Y esta medida quizás viene a dar un poco de certeza en ese sentido. Lo que nosotros vemos positivo es que cuando las autoridades de este área, Secretaría de Comercio Interior, la Dirección Nacional o la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, en el último tiempo se han hecho hoy, además de recibir las denuncias, y que creo que han estado saturados producto de la pandemia, cualquier organismo de recepción de denuncias ha estado saturados, porque, bueno, justamente muchas empresas han aprovechado la pandemia para seguir o profundizar la vulneración de derechos de las y los consumidores. A mí me parece que justamente lo que, o sea, que no se han quedado en resolver el caso puntual, sino que han ido más allá, digo, y podemos tomar desde cuestiones de venta online, de distintas cuestiones donde a partir de reclamos y a partir de lo que muchas veces se hace público a través de las redes sociales, digo, cuando muchos usuarios, además de denunciar, escriben en sus redes sociales que no encontraron un producto, que en tal lugar no respetan el programa Precios Cuidados o lo que fuere, bueno, a mí me parece que ahí las autoridades hoy toman eso, y que es cierto que puede ser una buena respuesta, porque no se quedan en el caso puntual que puede denunciar Henry o Pedro, sino que van a la búsqueda de una solución colectiva, como merita en estos casos, producto de que, bueno, insisto, el que está consiguiendo el producto lo está pagando más caro, porque lo compra, como te decía, en el chino, o en el supermercadito del barrio, lo están pagando más caro, y aquel que quiere decir, bueno, aprovechar y hacer una compra grande en un hipermercado y aprovechar los precios acordados, los precios expuestos por el gobierno, se encuentra con que el producto no está. Entonces, me parece que es una buena medida, y ojalá, digo, vamos a ver cómo termina, en cinco o seis días, que es el que tienen las empresas para responder, ojalá las empresas respondan, hagan su descarga, y que no le apliquen multa a nadie, pero ojalá, en diez días, se normalice el abastecimiento, se normalice esta situación, digo, porque no nos olvidemos que hay una necesidad clara, sin ser economista ni entender mucho de economía, digo, la necesidad de fortalecer el comercio interno, de que se mueva para que se empiece, en el marco de esta crisis de salud, de esta crisis económica, que se empiece a mover la economía, bueno, ahora, si no hay producto, es muy difícil que las personas puedan comprar, porque no encuentran el producto. Entonces, ojalá, yo digo, este paso legal que ha puesto en marcha la Secretaría de Comercio Interior, bueno, primero obliga a las empresas a demostrar que no cometieron ninguna irregularidad, pero que además empiecen a solucionar el problema. Henry, muchas gracias, abrazo grande. No, gracias a ustedes, y yo hago público de las disculpas, porque a veces uno está metido en reuniones y cosas, y el productor sufre, pero bueno, me alegra que hayamos podido hacer la nota, y les mando un fuerte abrazo. Gracias, Henry, gracias. Ahí está, Henry Stigmeyer, titular de Consumidores Responsables. Bueno, nosotros nos vamos ya, te pido.